Hola amigos como están, sean bienvenidos chicos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con un video pues bastante temprano ya que tenemos un nuevo mini video, así es, se trata de un video muy interesante y bueno la verdad es que estaba desayunando y de repente dije me voy a meter al servidor de Geometry Dash para ver que hay de interesante o que hay de nuevo y si chicos, RobTop nos acaba de mostrar un mini video en el cual podemos ver una sección del modo de map, no se si se acuerdan del modo de map, en el cual pues ya nos había enseñado un par de imágenes interesantes donde se puede mostrar algunos mapas, en esta ocasión en este mini video podemos estar viendo unos minis enemigos y a la vez podemos ver que el mapa es hielo, no es algo muy interesante pero yo creo que pues de verdad está muy genial que ustedes puedan ver las nuevas animaciones y sobre todo lo que viene siendo una preview de este de map y sobre todo viene siendo el menú de este modo de juego. Si quieren contexto de este mini video les tengo que comentar que hoy es mi cumpleaños y la verdad no tenía pensado hacerles un video, recuerden que en anteriores días he estado subiendo videos diarios constantemente y el día de hoy quería descansar, pero yo creo que RobTop vio que era mi cumpleaños y dijo le voy a dar una noticia al Iax para que la comente, pero si chicos o sea solamente se trata de este video y si quieren contexto el día de mañana les estaré trayendo un video de información y novedades en el cual estaremos abarcando un poquito sobre lo que comentó RobTop el día de hoy y también sobre una review más completa de este mini video de el modo de map. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado, discúlpenme de nuevo por no traerles una información relevante, una información completa, pero es mi cumpleaños, quería descansar chicos y bueno, solamente se los traigo para que ustedes lo puedan ver y también para que me puedan comentar feliz cumpleaños, espero que me feliciten chicos, la verdad se los agradecería y muchísimas gracias por el apoyo que han estado dando en mi canal últimamente. Ya estaré preparando el video especial 50 mil, así que no se lo pierdan chicos y espero también que se puedan suscribir para llegar lo más antes posible. Sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video, recuerda dejar tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Adiós chicos.